¡Caco! ¡Caco! ¿Pero qué es ese escándalo? Que no me dejás escuchar mi cassette de Ricky Maravilla ¿Para qué querés a Ricky Maravilla? Si mirá quién me encontré, a Sergio Dennis Pero serás cabeza de almohada Sergio Dennis está muerto Ese seguramente sea el guitarrista de los Mother Talking Yo seré cabeza de almohada Pero vos sos un cabeza de pija Ahora que somos seres interestelares Podemos interactuar con cualquier conciencia Sin importar su estado físico o espiritual Ahora que lo decís Esto tiene mucho que ver con el jueguito de hoy Vos me estás diciendo que tenés un jueguito de Sergio Dennis Pero si serás lentejuela Es porque es un jueguito de fantasma Cuando algo extraño sucede en tu vecindario Si estás viendo cosas correr por tu cabeza Si hay un hombre invisible durmiendo en tu cama O si simplemente estás aburrido de jugar jueguitos sin gracia ¿A quién vas a llamar? La respuesta es, por supuesto A los cazafantasmas Una de las franquicias más queridas de todos los tiempos Con un sequito de fieles seguidores alrededor del globo Tenía que tener su adaptación a los videojuegos De su consola contemporánea En este caso La Family Game La forma física en la que se nos presenta esta fantástica aventura digital El día de hoy Es perteneciente a la ya reverberadísima tirada conocida como Trilínea Caracterizándose por el tono de violeta más reiterado en todo su catálogo Y algunos pequeños pegotitos Que delatan una leve falta de cariño hacia este ejemplar Por parte de su anterior apoderado Incluso esforzándonos por reconocer su pertenecencia a la subdivisión Rachitas Apodada así por este cuadradito en la esquina superior No llegamos a alcanzar el gozo producido por ejemplares más estrafalarios Aunque a medida que pasa el tiempo Estos modelos absolutamente clásicos Van aumentando el valor nostálgico Volviéndose así Íconos de época Al enfocarnos en su label No puedo más que esbozar una sonrisita picaresca Quiero decir chicos Tan solo fijémonos en el nulo conocimiento en el campo de diseño Que sus manufacturadores poseían Para cortar de una manera tan desequilibrada La que sería la imagen oficial de la película Que también por el tratamiento de una impresora de calidad cuestionable No solo ha dotado a los protagonistas de un tono rosita fuerte Sino también Ha ahorrado casi por completo sus facciones Dejándolos prácticamente irreconocibles Por la retaguardia Lo que un humilde servidor con un cóctel de optimismo y nostalgia en su mirada puede notar Es ni más ni menos que un vaso a medio llenar Es decir, sí, tenemos una vez más aquellas deformidades gramaticales En forma de instrucciones Que tantas risas y momentos divertidos nos han deparado Pero por fuera de esta reiterada postal Tenemos la combinación de colores elegida para dicha pegatina La cual se termina de sazonar con el condimento del paso del tiempo Y déjenme decirles chicos que su resultado final me hace sentir cosas muy extrañas Y creo que ustedes están viendo lo mismo que yo Puesto que se hace evidente Unos pedazos de cinta scotch Con unos papelitos Que sirven como dos fajitas de seguridad Completamente destruidas Miren estos chicos Incluso le faltan pedazos Una escena como esta Solo puede remitirme al horrendo asesinato De Hipatia de Alejandría Uno puede entender la picaría De querer vislumbrar el jueguito en toda su desnudez Pero estos signos de brutalidad definitivamente escriben una página negra En la historia de mi colección Aunque por otro lado Siendo que este cartucho ya ha sido penetrado Ha llegado nuestro turno De acceder a sus maravillas Aunque en este caso Con gentileza Y nuestras gentiles pero candentes intenciones Serán recompensadas cuando ante nuestros ojos se manifieste Una de las muestras de calidad más efectivas Que los entusiastas más responsables Ha sabido apreciar La trifuerza conformada por Zack y Zack y Taylor Si chicos Estoy hablando De los hermanos handsome Y esta vez Zack y Taylor se nos presentan en su forma de máximo poder La cual conocemos hoy día Como ojitos Unos potentes integrados Con una ventanita de vidrio antibalas Que nos deja ver su interior Aunque en este caso Debimos cubrirlo No solo de la luz ultravioleta La cual borraría por siempre La información contenida Sino porque de lo contrario Este video en lugar de YouTube Tendría que ser subido a Poringa Esto nos garantiza No solo calidad en imagen y audio Sino también Uno de los títulos más dinámicos Y divertidos para tu family game Hola yo soy David Y hoy vamos a jugar al New Ghostbusters 2 Para mi Electro Lab Family Game Síganme los buenos Al principio vemos que estamos adentro de un cine Donde se está proyectando la película La segunda película de los casas fantasmas Y de ella salen atravesándola Los personajes de la franquicia Antes de apretar Start Les voy a pasar un truquito Si apretamos A, B y Start a la vez Vamos a acceder a este menú secreto En el que podremos Entre otras cosas Aumentar nuestra cantidad de vidas Apreciar las musiquitas Y los ruiditos Luego de agregarme un par de vidas Para poder pasarlos sin problemas Y mostrarlos celosos hasta el final Apretamos Start Y tenemos que elegir a los personajes En este caso yo me decidí por Bill Murray y Rick Moranis Porque la verdad que sus contrapartes en 8 bits Están muy bien logradas El primer nivel es una biblioteca Que va a estar repleta de fantasmas Nos encontramos desde el principio con Peajoso En un momento nos encontramos con un mid-boss En el que tenemos que salvar a un oficinista Demostrándonos el juego Que no solo tiene experiencia lúdica Sino también narrativa En un momento muy chistoso Nos enfrentaremos también a un solete fantasma Luego de ir y volver por todos lados Llegamos al boss en la biblioteca En una escena que es igual que en la película El nivel 2 ocurre en el mundo subterráneo Nos enfrentaremos a obreros muertos Y carritos que son muy veloces y peligrosos Al final del nivel Entre rieles laberínticos Llegaremos al tren fantasma de la película Con una banda de monstruitos chiquititos De caritas muy graciosas Como este que están viendo en este momento Finalmente logramos acceder a la locomotora En la que está pegajoso haciendo de la suya Y si bien nuestros ataques con el láser Van a ser repelidos Tan solo nos bastará Con tirarle la trampa debajo Para poder derrotarlo Luego de eso accedemos al tercer nivel Que ocurre en una especie de edificio Que es eterno Está lleno de fantasmas de todo tipo Y en lugar de un boss Hay una hiperclimática escena En la que veremos Como Susan Sarandon presencia El rapto de su bebé Al igual que en la película El nivel siguiente ocurre En la famosa escena de la película Del lago de Octoplasma Que está perfectamente lograda Nos enfrentaremos a todo tipo de fantasmas De tipo acuático Que nos van a atacar a diestra y siniestra Uno más loco que el otro Y en la final Nos enfrentaremos a tres dragones Que se irán multiplicando A medida que los derrotemos El nivel 5 ocurre en la puerta del cine Donde vamos a ver este cartelito Muy chistoso Que a mi parecer Debe ser un guiño A la película de los cazafantasmas Una musiquita lúgubre Y un escenario Lleno de sangre y rastros de violencia Nos advierten del peligro En la final Nos encontraremos al esbirro del malo Que está igualito Al actor de la película Que en este momento No recuerdo su nombre Al igual que en el enemigo anterior A medida que lo derrotemos Se multiplicará E intentará acabar con nosotros Pero en este momento Pude derrotarlo Y volverlo a su forma original Inmediatamente Habiéndolo derrotado Hay un caminito Con velas que se encienden solas Que nos llevan al enemigo Final del juego Que está igual Que en la película Nos tira algo así Como átomos Que titilan Y tendremos que darle Con todo con el rayo Hasta liquidarlo Una vez que lo hacemos El bebito aparece Y vamos a una escena Vista desde el cine Que proyecta los créditos En la pantalla Acompañado de gags Protagonizados por los sprites Del jueguito Incluso con unos sprites únicos Como esta estatua de la libertad Y bueno Antes de despedirme Les voy a pedir Que si les gustan los videitos De Arsid Nos hagan el aguante Y lo compartan Con sus amigos y amigas Entusiastas del coleccionismo Los 90 Que les gustan los jueguitos Y lo bizarro Que le den like Al videito Que nos sigan Si todavía nos están siguiendo Y que dejen su comentario Con experiencia Sobre este Y otros jueguitos Acá tienen también Nuestra dirección En Instagram Para que puedan acceder A contenido extra Del canal Que muchas veces No mostramos por Youtube Así que bueno Yo soy David Esto fue El New Ghostbusters 2 Para mi Electrolab Family Game Y espero que les haya gustado Chao Chau Chau